jardín botánico benjamin francis johnston mejor conocido como parque sinaloa una auténtica belleza orgullo en nuestra ciudad de los mochis visitamos el interior de este pulmón mochitense que en los últimos años se ha convertido en un área de esparcimiento ejercicio y hasta aprendizaje ejemplo a nivel nacional bueno en sí el parque y su jardín botánico es un atractivo entonces el simple hecho de la gente viene a conocerlo a disfrutarlo a recorrer áreas de gimnasio juegos infantiles pista de trote perimetral una enorme colección botánica estanque además de los ya famosos mariposario y plantario y no olvidemos la hermosa fauna con sus patos gansos iguanas ardillas y una extensa variedad de aves uno de los principales atractivos con los que contamos dentro de este gran jardín es la convivencia con especies animales que pocos se atreverían a tocar rossi la tarántula rosada y hércules el escorpión con los que puedes interactuar con total seguridad en realidad pues es algo fuera de serie y aparte que es algo cultural este también tienes una dinámica de interacción con especies este que normalmente no 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 lo tendrías en algún otro lugar la verdad le gusta mucho a todas las personas las personas de todas las edades les les gusta y quienes no se animan pero la mayoría sí se animan a agarrar este los arácnidos tanto el mariposario como el plantario abordan temas educativos como la relación de la mariposa cuatro espejos con la cultura de la región así como la importancia de las plantas y cómo nos relacionamos con ellas sin siquiera saberlo pero cuidar 16 hectáreas de jardines no es una tarea fácil para ello se requiere el trabajo de un equipo de casi 50 personas entre jardineros personal de limpieza ingenieros agrónomos y biólogos además del personal de oficina un equipo multidisciplinario que se convierten en los responsables de que el parque sinaloa se mantenga hermoso cada vez que lo visitamos juan pablo llanes mega noticias